Y doy ahora la palabra al representante de la República Bolivariana de Venezuela. Señor Presidente, Venezuela congratula a Suecia por la convocatoria de este debate abierto al tiempo que recibimos con beneplácito la adopción de la resolución 2427 adoptada el día de hoy. Igualmente queremos agradecer las exposiciones realizadas por la representante especial, señora Virginia Gamba, por la directora ejecutiva de UNICEF, Enriqueta Fore, así como por el testimonio de Jenny Londoño y expresar que encomiamos los esfuerzos que realizan en la promoción y protección de los derechos de los niños afectados por conflictos armados. La nota conceptual preparada para este debate inicia citando el informe que Graza Machel elaboró en el año 96 en el que asevera que la forma más efectiva de proteger a los niños es prevenir los conflictos armados. Venezuela coincide plenamente con ese planteamiento. Creemos que la estrategia más idónea para proteger a los niños de la participación y de las consecuencias de la guerra es prevenir y solventar las situaciones de conflicto a través de una aproximación integral a sus causas estructurales. Es un hecho que en muchos casos la vulnerabilidad socioeconómica, la intolerancia étnico-religiosa, la discriminación y la exclusión en que se encuentran estos niños y niñas como consecuencia de la guerra facilita su participación en las hostilidades y acentúa las repercusiones nefastas que los conflictos armados tienen sobre ellos. Por tal razón, resulta fundamental prevenir la utilización y el reclamamiento de niños en los conflictos armados y garantizar su protección y derechos en estas situaciones, con lo cual podrá superarse el ciclo vicioso de la violencia. Adicionalmente, otro factor fundamental en la prevención de los conflictos armados es el cese de toda intervención militar extranjera y de guerras inducidas, así como el fin de las desestabilizaciones de sociedades enteras con fines geopolíticos y económicos, la transferencia de armas, el financiamiento, el entrenamiento y el refugio a grupos extremistas y terroristas. Por ello, instamos a todos los estados a actuar de conformidad con la Carta de la ONU, las disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales y de las resoluciones tanto de este Consejo como de la Asamblea General. Resulta trágico y éticamente inadmisible que año tras año continuemos leyendo los informes que se nos presentan sobre el tema que persisten serias dificultades para proteger a los niños afectados por conflictos armados, que estos siguen viéndose afectados desproporcionadamente por las guerras y que en muchos de estos casos la situación de violaciones a los derechos de niños y niñas han empeorado, tal como se refleja en el informe revisado por este Consejo al día de hoy, donde se asevera que en el 2017 se produjo un gran aumento del número de violaciones con respecto al 2016. Venezuela reitera que se opone y condena de manera categórica todas las violaciones al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos en contra de los niños en los conflictos armados y exhorta a todas las partes en conflicto a que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Igualmente, para Naciones Unidas debe ser un imperativo moral actuar de forma consistente cuando hablamos de acciones para proteger a los niños en conflictos armados. La práctica del doble rasero en estos temas solo socava los esfuerzos internacionales a favor de la protección de los niños. En este sentido, abogamos por la total aplicación de la justicia internacional a crímenes y violaciones cometidas en contra de niños y niñas palestinos tras las múltiples agresiones a las que se han enfrentado este país por parte de la potencia ocupante. Se observa con vergüenza cuando algunos países hacen llamados para llevar ante la justicia a los perpetradores de violaciones en contra de los niños en conflictos armados y, sin embargo, cuando se habla de niños palestinos, guardan silencio. Igualmente, es necesario continuar apoyando los programas de desarme, desmovilización y reintegración, lo que incluye el despliegue de capacidad dedicada específicamente a la protección infantil que se adelantan en los países en el marco de la arquitectura de consolidación de la paz, ya que estos constituyen un factor clave para la transición efectiva y sostenible de la guerra a la paz. Para finalizar, Venezuela desea reiterar que la protección de los niños afectados por situaciones de conflictos armados debe ser una premisa fundamental para todos los Estados miembros de esta organización, así como para todo el sistema de Naciones Unidas en todas las etapas del conflicto. Bajo esta condición, seguiremos comprometidos a brindar nuestro decidido acompañamiento y apoyo a los esfuerzos que, en consonancia con el derecho internacional, protejan y asistan a niñas y niños como un compromiso ético impostergable. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco la intervención del representante de Venezuela.